La sesión anterior, había dicho de que este servidor ha participado activamente en la elaboración de este libro y a veces me sentía coautor, entonces mientras Dussel estaba escribiendo los capítulos, él terminaba de escribir, me los pasaba y yo los exponía y en la medida en que íbamos discutiendo los temas, los problemas, antes de que se publique, iban apareciendo muchos temas que ya no se incluyeron acá, porque es mucho, era mucho, esto era completamente voluminoso, por decir, de hecho al principio hubo muchos problemas con la editorial para su publicación porque ellos pensaban que no iba a pegar, los de la editorial Trota, ¿no? Entonces era mucho dinero, entonces cómo se va a inventir, entonces para la primera edición se tuvo que conseguir dinero de otro lado, así para que pueda ser publicado y bueno, gracias a Dios fue un éxito rotundo, en el primer año hubo dos impresiones inmediatamente, entonces esa vez, en el 98 sale la primera edición, Dussel empieza a escribir en el 95 el manuscrito ya, la primera elaboración es del 95, entonces yo fui tomando cualquier cantidad de notas y tenía pensado escribir lo que no se había terminado de desarrollar y lo que no se había incluido en un libro aparte que se iba a llamar, se va a llamar el principio liberación, ¿no? Entonces, todas esas notas las he buscado, las he buscado, las he encontrado y durante este semestre voy a trabajarlas para continuar con ese proyecto, para realizarlo, entonces voy a hacer lo que siempre te producen, ¿no? Cada curso que él daba no era una mera exposición de un tema, sino que era un desarrollo de temas, ustedes van a ver cuando salga el libro y lean, van a entender perfectamente la acepción, yo estuve ahí, ¿no? Entonces, son temas que vamos a trabajar acá. Entonces, como siempre hago, en la primera sesión lo que hago es exponer formalmente a qué es aquello que está contenido, por un lado en el texto, en el libro, y por otro lado qué es aquello que vamos a desarrollar. Este curso presupone que los participantes y o asistentes al curso, si no han leído la primera parte, lo estén leyendo. De lo contrario, va a ser difícil su, ¿cómo se llama?, comprensión, ¿no? Porque la exposición de la segunda parte presupone la comprensión de la primera parte o mínimamente estar anoticiado, ¿no? En la primera parte lo que se ha hecho, lo que Dussel ha hecho, es redefinir el contenido de los conceptos para que sea inteligible la propuesta de la ética de la liberación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa ética? La moda real ha producido el contenido del concepto ética. En general, es una ética ontológica, que en la discusión con Alper Habermas, al final se ha llegado a la conclusión de que es una moral, ¿no? Una moral quiere decir el modo como es que una eticidad en concreto concibe el bien y el mal, ¿no? Entonces, y la ética sería la reflexión explícita acerca de ese modo, como en una eticidad en concreto se entiende el bien o el mal. Entonces, para Dussel, la ética no es eso, es más que eso. La ética, si es ética, es crítica de un tipo de moralidad, ¿no? En este caso, el tipo de moralidad que ha producido la modernidad. En principio, el capitalismo, ¿no? El capitalismo es una ética de dominación, ¿no? Entonces, Dussel dice, Marx escribe el capital para mostrar que esa ética contenida en el capitalismo es éticamente perversa, que de lo que se trata es de hacer la crítica de esa ética. Por eso es que la ética en Dussel es constitutivamente crítica. Pero aquí, ya no solamente del capitalismo, sino también de la modernidad, fundamentalmente. O sea, se hace el pasaje de la crítica del capitalismo o del capital a la crítica de la modernidad. Aquí eso ya empieza a desarrollarse de modo fuerte. Como antecedente, pongo lo siguiente, para que sepan ustedes de dónde vienen los temas. Eso es fundamental. Los temas no caen del cielo. No se le ocurre a uno, producto de una inspiración ahí más o menos interesante. Hasta el 90-91, ¿no? Para el pensamiento crítico, lo perversamente ético o moral era el capitalismo. Pero no la modernidad. ¿No? Y en Dussel, esa amigüedad todavía se mantiene hasta el 90-91. ¿Hasta que acontece el 92? El 92 se celebra, o se celebró, o se rememoró, ¿no? Los 500 años de la invasión. ¿No? Entonces, Dussel hace una reflexión al respecto, histórica. De por qué eso no es descubrimiento. ¿No? Porque eso es, no solamente descubrimiento, sino que es destrucción. Concreta, de formas de vida existentes, anteriores a la llegada de los españoles. ¿No? Entonces, ahí hace una reconstrucción histórica de que el sujeto que produce ese hecho histórico, empírico, concreto, ¿no? En concreto, no es el capital, sino es la reciente modernidad. Es un tipo de subjetividad que se está constituyendo en Europa. ¿No? Y que cuando llega acá, se empieza a desarrollar. Cuando se enfrenta a culturas que no han desarrollado una subjetividad belicosa, ¿no? Como la Europa Occidental. Desde el principio, con una pretensión explícita de dominio. ¿No? Entonces, acá, de este lado, la gente, ¿no? Sí tiene relaciones de dominación, pero son incomparables al tipo de relaciones de dominación que está en los españoles. O sea, no lo pueden creer, ¿no? Que no lo pueden creer. Y, mientras tanto, van apabullando, apabullando, apabullando. Entonces, Duce toma conciencia de que el problema, o sea, en esa investigación es todo el 92. El problema, en última instancia, no es el capitalismo, sino la modernidad. La modernidad es el horizonte histórico y cultural que posibilita el momento económico llamado capitalismo. Y, a su vez, permite el desarrollo de, ¿no? Eso es el 92. ¿No? Todavía sin relación a Marx. El año 95, a Duce, en este servidor, nos invitan a Bolivia, justamente para el 12 de octubre del, otra rememoración, ¿no? El 12 de octubre, y ahí le invitan a Duce a dar un seminario-curso de dos semanas sobre Marx, ¿no? Y producto de ese curso salió un librito que se llama Marx y la modernidad, ¿no? Hasta antes del 95, entonces, yo lo puedo decir explícitamente porque ya estaba presente ahí, desde el 88, ¿no? Hasta antes del 85, para el marxismo en general y también para Duce, Marx era un crítico del capitalismo. En el 95, producto de esta investigación del 92, por primera vez a Duce, Marx le aparece como un crítico de la modernidad. ¿Sí se entiende? O sea, no es lo mismo ser crítico del capitalismo que ser crítico de la modernidad, ¿no? Y ahí es donde, fíjense, en el 95, ¿no? Ahí es donde Duce por primera vez agarra la hipótesis de que el problema en última instancia, cuando se quiere ser crítico a nivel radical, no se limita a la crítica del capitalismo, sino que tiene que pasar, junto con la crítica del capitalismo, a la crítica de la modernidad, que es el fundamento histórico y cultural que sostiene en última instancia el latrocinio sistemático, ¿no? Y hasta legal del capitalismo. ¿Sí se entiende? ¿No? Bueno. Entonces, todo eso, esa hipótesis, había que darle una fundamentación, que es toda la segunda parte. Ahora, ¿qué quiere decir había que darle una fundamentación? El problema no es decir, el capitalismo es perverso. Cualquier cantidad de gente hoy es prácticamente el sentido común. Hasta en Davos, hay gente que se levanta y dice que el capitalismo es malo, perverso, que Monsanto, etcétera, etcétera, es prácticamente el sentido común. ¿No? Entonces, fíjense, después de la muerte de Marx, 1883, la crítica al capitalismo se ha desarrollado sistemáticamente, ¿no? Y en el siglo XX ha sido prácticamente implacable la crítica al capitalismo. No solamente había un marxismo, había una izquierda ahora, ¿no? Habían sindicatos organizados, todo tipo de cosas. Todo el siglo XX se ha hecho la crítica al capitalismo. ¿Qué ha pasado con el capitalismo? Sigue vivito y coleando. ¿Qué ha pasado? Ese es el problema, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque se ha dejado intacto a su fundamento histórico y cultural. Cuando se deja intacto al fundamento histórico y cultural, el capitalismo como tal se sigue desarrollando. ¿No? Estaba leyendo unos análisis de lo que acaba de pasar en Ecuador el día domingo, ¿no? Entonces, de uno de los análisis que dice lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que el gobierno de José ha sido, este, ¿cómo se llama? Malversador de fondos, ladrón, etcétera, etcétera, qué sé yo, qué lo hará. No, pero ha tenido sus conquistas, dice, ¿no? Ha tenido sus conquistas, logrado cosas, qué sé yo, qué sé yo. Lo que llama la atención, dice, es que quienes lanzan la condena a uno de los mejores momentos políticos de izquierda que ha tenido el Ecuador, no, no es el ideal, sabemos, ¿no? Pero dicen, no, los mejores momentos que ha tenido un gobierno de izquierda, ¿cómo se llama? En Ecuador, quienes se lanzan en contra de todo esto, es, dice, la derecha y la izquierda bien hermanado. O sea, es lo que llama la atención hasta el Pachacuti, o sea, los indígenas, este, originarios, campesinos, se lanzan en contra, ¿no? O sea, como si fuesen cuates, como si fuesen lo mismo. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? Es que en determinado momento, izquierda y derecha, se pueden unir al manado, si es en contra de un proyecto, ¿no? O sea, puede estar, contado cual tipo de diferencias, que siempre hay que seguir, hay que saber distinguir, digamos, dónde está, digamos, el enemigo fundamental. Aquí, o sea, en México, especialmente en la década del 80, ¿no? Esto empieza, este, mediados del 70, se reúnen grandes intelectuales de la izquierda latinoamericana, que emigran producto de los golpes de Estado y llegan a este país, ¿no? Y forman escuelas grandes, entre ellos lucen, ¿no? SEM, Sabareta Mercado, o sea, muchos llegan de Sudamérica, enseñan aquí. O sea, había un, este, México era algo así como la meca del pensamiento crítico a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, había gran producción de pensamiento crítico y de crítica del capitalismo, por cierto. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué seguimos igual y o peor? Y el panorama es similar en América Latina. Entonces, esta situación obliga a que la posibilidad o capacidad del pensamiento crítico, reflexivamente, se torne más radical, vaya, escarbe hasta el fundamento oculto, presupuesto encubierto y en parte negado hasta por la izquierda, de tal modo que ahora la crítica no solamente pueda ser posible, sino que podamos avanzar mientras queremos producir o construir lo nuevo. Entonces, ese es el proyecto que está contenido en la segunda parte de la ética de la liberación. ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Cómo es que podemos avanzar ahora? ¿No? Entonces, ya no en el sentido de que, este, fíjense, estoy avanzando ya algunas hipótesis. El problema acá, y por eso va a decir en uno de esos momentos, porque le dieron una crítica dura a Dussel, mientras Dussel estaba escribiendo esto, estaba exponiendo, publicando, y había las críticas de todo lado llegado, ¿no? Entonces, le decían una descrítica. Entonces, su ética de la liberación es solamente una ética o una crítica para los momentos revolucionarios. Bueno, pues, en grandes evoluciones hay una vez cada cien años, entonces, es pertinente para una vez cada cien años. Y, dices, ¿esto es el tipo que hacemos? No, es una ética de la vida cotidiana. No solamente para cuando contesta, cuando contesta tal o cual tipo de movimientos revolucionarios. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo es que, y es lo que está contenida en, vamos a llegar ahí y vamos a ver cómo es que podemos problematizar esta, a la hipótesis esta de Walter Benjamin. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que el tiempo mesiánico ocurra aquí, ahora, en este momento? ¿No? Entonces, para eso necesitamos conceptos y categorías, para que eso sea posible. De lo contrario, está difícil, ¿no? Cuando lleguemos específicamente al parágrafo 4.1, donde Dussel, después de haber trabajado mucho tiempo a Marx, dice en parte lo siguiente, y ahí están, si pueden ir leyendo sistemáticamente las notas, o tienes de páginas que están al final, leanlas, leanlas. Y ahí Dussel va haciendo bastantes reflexiones. Como estoy dando ahora un curso sobre Marx, voy haciendo algunos descubrimientos, y siempre lo voy practicando con Dussel. Entonces, a veces que llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? Fíjense. Entonces, dice, cuando yo empecé a trabajar Marx sistemáticamente, yo no tenía los conceptos y categorías que tuve en el 90, o sea, después de haber trabajado Marx. Yo no tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estaba preparado, en palabras de Dussel, para trabajar a Marx, era a partir del 90 en adelante, y no al principio. ¿Sí se entiende? Pero ya había terminado de trabajar Marx. ¿Sí se entiende? Cuando estaba preparado, ya había terminado de trabajar. Entonces, lo lógico habría sido, bueno, ahora sí estoy preparado para trabajar Marx y volver de nuevo. Pero, pues, inmediatamente había que hacer esto. Entonces, entre el 90 y el 98, ocho años llevó elaborar más o menos esto. O sea, no es poco tiempo, ¿no? Bueno, digamos, un doctorado y una maestría completos. O sea, ocho años que llevó más o menos la elaboración. Y con una capacidad de trabajo impresionante. O sea, si quieren ponerse ustedes estéticamente a la altura de este desafío, tienen que estar leyendo sistemáticamente el libro y encima de ello comentándolo. Se pueden estar escribiendo, etcétera. Mejor, ¿no? Y escriben una pequeña reflexión por decir y se lo envían a Dussel. Dussel lo va a leer. Le gustan esas cosas a Dussel, ¿no? Este servidor hacía así todos los miércoles. Entonces, iba a pasar las clases con él de dos a cuatro, de cuatro a seis, de seis a ocho. Y después de eso nos íbamos a veces a tomar un café, a veces a cenar y seguía la práctica. Yo, bueno, ahí le daba el resultado de toda la semana de trabajo, etcétera, etcétera. Es también producto de todo esto. Entonces, la segunda parte se llama crítica ética. O sea, ya no es una ética, ahora es una crítica ética. O sea, tiene nombre y apellido. Y el contenido del concepto de crítica, en principio, ustedes van a ver, está elaborado en relación con la Escuela de Frankfurt. Ahora ya nos estamos despachando inclusive a la Escuela de Frankfurt. O sea, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Ustedes van a ver, estamos descubriendo cualquier cantidad de cosas. Y hasta ahí alumnos de luz, el compañero, que están haciendo tesis doctorales sobre la Escuela de Frankfurt y están descubriendo tan colonizados, tan machistas, tan patriarcalitas. Y antes no nos damos cuenta porque no teníamos categorías para eso. Entonces, ya es una crítica ética. O si ustedes quieren, una ética crítica. Validez anti-hegemónica. Validez anti-hegemónica quiere decir esto, lo siguiente. ¿Cómo es que podemos argumentar de tal modo que los derechos de las víctimas negadas, encubiertas sistemáticamente durante siglos, ahora puedan aparecer de modo inteligible? De tal modo de que, argumentativamente, podemos hacer válidos, aunque no entendamos en última instancia, aunque no estamos de acuerdo en última instancia, podamos dar por válidos esa contraargumentación. Es un poco lo que pasa con el interlocutor en Europa. Cuando uno contraargumenta con este tipo de argumentación, dicen, ¿no? Bueno, mira, en última instancia no entiendo lo que quiere decir, pero me parece lógico. Está, está sancionado. Está interesante. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Ven? O sea, por lo menos este se detiene, ¿no? Entonces, sus problemas se aceptan, digamos. Entonces, desarrollar el argumento de tal modo que ahora, lo que siempre ha sido negado durante 500 años, aparezca no solamente lógico, sino coherente, sino hasta racional. Hasta racional, acá quiere decir viable, ¿no? Por decir, digamos, hasta la década del 80 y del 90. ¿Quién quería vivir como los indios? Nadie. ¿Quién tiraba, quién le daba bola a los indios? Nadie. Y de pronto, ¿no es cierto? O sea, no fue suficiente el 94, 95, 96. No, recién ahora, la gente está empezando a darse cuenta de que esa forma de vida parece que es muchísimo más nacional que la forma de vida que posee la modernidad. Pues recién ahora, 94, 2004, 2014, más de 20 años. 24, 25 años, ¿no? No, recién, ¿no? Y ahora, ellos han seguido argumentando, sí, pero, digamos, no aparecen. Con una capacidad interpelativa fuerte, digamos, como ahora recién está apareciendo. Es que los modernos somos bien lógicos. Bien lógicos quiere decir, primero queremos entender, primero queremos que nos argumente, primero queremos que aparezca el problema de modo lógico, coherente, y de cien, ¿no es cierto?, podemos decir, ah, sí, está interesante. Y es más, hasta nos dan el argumento bien lógico, bien coherente, ¿no? Por decir, un ejemplo sencillito, no tomes Coca-Cola, toma agua, ¿no? Y nos dan el argumento con cibres, estadísticas, todo, todo, todo. No se va, no se va, no se va, qué interesante, ¿sí? Bueno, termina la práctica, salimos de la calle, primero quiero comprar Coca-Cola. ¿No? Pero, como somos modernos, pensamos que, lógicamente, la cosa ya está cerrada. Y no es así. ¿No? Que es un, es el problema del principio material, ¿no? En el sentido de que, ah, lógicamente se puede fundamentar algo y aparecer de tal modo argumentado que, bueno, ahora sí, eso es verdad. Porque, supuestamente, en la realidad, la realidad no tiene capacidad de argumentación como para decirnos qué es bueno y qué es malo. Entonces, nosotros tenemos que producir. Y eso quiere decir, tenemos que hacerlo al margen de la realidad. El principio material que dice, hay que partir al revés. Y ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Entonces, ese es el pasaje que hay que mostrar. Aquí aparece de modo muy apretado. Entonces, como se hace con los grandes clásicos, se hace una lectura del texto y se va comentando. ¿No? Entonces, es lo que este servidor va a hacer. En opinión de este servidor, es posible que esté equivocado, pero hasta este momento lo pienso así, este libro se va a convertir en un clásico del pensamiento crítico, si es que no se ha convertido ya. ¿No? Entonces, los filósofos en serio, a los textos clásicos, los tratan como clásicos. O sea, con toda la seriedad y el rigor que amerita ella. La página 297, quienes tienen el libro. Quienes no tienen el libro, tienen que tenerlo, aunque sea fotocopiado, lo que sea. Porque es así como leemos. Porque ustedes van a ver, algunas veces, este servidor, mientras está leyendo, se va a equivocar. ¿No? Entonces, si ustedes no tienen el libro, al esor mío lo van a tomar como verdad. Pero como ustedes tienen el libro, me van a conseguir. Y si estoy haciendo una interpretación mala, lo mismo. No, ¿no ven? Entonces, no profesor, no se deduce eso de lo que ustedes están diciendo. Así, vamos a corregir. ¿No? En la primera parte hemos tratado solo indicativamente. O sea, en toda esta primera parte, que es la parte ontológica de fundamentación, solo indicativamente. O sea, no es tan desordenado. O sea, compañeros, si ustedes quieren hacerla bien el filosofío y el pensamiento crítico, aquí tienen cualquier cantidad de chamba. Cada capítulo o cada principio da lugar mínimamente a un libro de este tamaño. O sea, ya tienen, sacan ese capitulito, lo estudian muy bien. Y desarrollarlo, implica producir una tesis doctoral. Mínimamente, ¿no? Ahí ya tienen. Quienes no tienen tema de tesis, ahí está. Pueden continuar. Y ahí está la bibliografía, todo eso. O sea, ahí está hecho, en parte, en parte, pan comido, por decir, ¿no? Con quién dialogar, etcétera. Y en parte, digamos, los que estamos dando acá. Entonces, solo indicativamente el tema positivo de la verdad, la validez, la factibilidad del bien. El tema positivo de la verdad, ¿no? Es el principio material. Es la refundamentación de qué es aquello que ahora es verdadero. ¿No? Entonces, esto, en el contexto de la discusión relativa, apareció, y había aparecido el postmodernismo, estaba campeante, y Habermas y Aper, dan una respuesta contundente también al problema, ¿no? A esta idea clásica, tradicional, de que la verdad es la adecuación de un juicio a algo en la realidad, ¿no? La verdad no es un problema, por decir, ontiquito. Ustedes entienden, ontico, ¿no? La verdad es un problema ontológico, sino transontológico, ¿no? Y es muchísimo más complejo que ese tipo de enunciado. Entonces, ahora, para hablar de verdad, hay que hablar de criterio de verdad. ¿Y cuál es el criterio de verdad? Entonces, el capítulo 1 sirve para decir, señores, ahora la verdad trata de la vida. ¿No? Y no es mi vida, como dice Düssel muchas veces, no es mi vidita, sino es la vida en general de toda la humanidad y del planeta incluido. Entonces, el criterio de verdad trata, ¿no? Del criterio con el cual es posible o no la vida. Si sirve para la vida, es verdadero. Si no sirve para la vida, entonces es falso. ¿Sí se entiende? Es otra idea, ¿no? Y entonces, como tiene que ver, como se llama, con toda la humanidad, no nos atenemos solamente a los datos que aparecen inmediatamente, sino a los que van apareciendo in the long run, ¿no? Siempre pongo el ejemplito este, cuando un muchacho le dice a la muchacha, te juro que te voy a ser fiel toda la vida. Entonces, si la muchacha es ontiquita, va a decir, a ver, si estas 24 horas me ha sido fiel o no, entonces es fiel. El problema no es en ese momento, es, dice, te juro que toda la vida, o sea, toda la vida, pues, ¿no? O sea, si esa afirmación ha sido verdadera o falsa, no se sabe ese día, ese mes, esa semana, ese año, sino se sabe al final, ¿no? Entonces, con la modernidad pasa igual. La modernidad ha tenido unas pretensiones. Ha dicho, con la modernidad, ahora vamos a ser humanos, solidarios, nacionales, libres. Bueno, recuerda que de 500 años es exactamente lo contrario. ¿Sí se entiende? No. Entonces, eso tiene que ver con la factibilidad, con este concepto de categoría que varias veces vamos a repetir, in the long run. Hay cosas, por cierto, yo afirmo que esta es una botella. Bueno, sí, es una botella, ¿no es cierto? Pero, digamos, ¿no? Pueblo de México, ahora que se acercan hasta las elecciones, les prometo que ahora sí, ¿no? Como PRI, les juramos que vamos a ser patriotas. O qué sé yo, o nos vamos a tomar un centavo. Está difícil creerlo, ¿eh? ¿No? Y la única forma de comprobar si esa, ese acto de habla es uno verdadero, es de aquí al siguiente sexenio. ¿No es cierto? O sea, no ahorita, etcétera, etcétera. Entonces, el tema positivo de la verdad, por eso es que ahora no se la puede entender, digamos, espacial y temporalmente de modo local o localizado, sino in the long run, procesualmente, lo que antes se decía dialécticamente, porque está en movimiento, así, ¿no? O sea, no como foto, fija, sino como película. O sea, acostumbren a la racionalidad ahora a que funcione como una película. El movimiento, siempre, ¿no? O sea, porque toda la realidad está en movimiento, no está fijo, no está detenido. La validez, la argumentación con la cual ahora lo que nosotros pretendemos hace aparecer lo propio o no como racional. ¿Y en qué medida el proyecto que tenemos para la sociedad? A ver, a ustedes compañeros, adelante. Para la humanidad, para la naturaleza, etcétera, etcétera, es o no factible. Después de 500 años, ya sabemos, cualquier cantidad de evidencia, ¿no? De que el capitalismo no es factible ni para el primer mundo, ni para el tercer mundo, ni para la humanidad, ni para la naturaleza. Y hay cualquier cantidad de evidencia. Como no es factible, entonces no tiene sentido. Es una locura que él quiere seguir persistiendo al respecto. Entonces, el problema de la factibilidad aquí es fundamental. Mental. Porque un proyecto puede ser éticamente pretenciosamente bueno y factiblemente, o de modo factible, ser empíricamente imposible. ¿No? Entonces, para ver qué es o no empíricamente posible, el problema de la factibilidad aquí es fundamental. Tiene que ver, eso es lo que abre inmediatamente al problema de la política. ¿No? ¿En qué medida la factibilidad del bien, de lo bueno, o de la bondad, ahora es o no posible? Pareciera haberse mostrado ya todo lo que la ética debe exponer, ¿no? Sin embargo, aparece desde las propias entrañas del bien, hasta la década del 80, e inclusive hasta la década del 90. En general, todos creíamos en la modernidad, todos creíamos en que la forma de vida que había propuesto Primer Mundo, o la modernidad, era la forma de vida. O sea, ahí prácticamente no había por decir discusión. Los únicos que dudaban desde el principio eran los pueblos originales, pero ¿quién les hacía caso? ¿No? Todo el mundo quería irse a Europa, Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo quería esa forma de vida, comer de ese modo, vestir de ese modo, hablar de ese modo, estudiar en ese universo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto empezamos a descubrir, ¿no? En las consecuencias empíricas, lo que Marx estuvo mostrando ya desde mediados, fines del siglo XIX, que esa forma de vida, esa riqueza, ese estándar de vida, esa forma de consumo es a costa de que millones de personas no tengan acceso a ese consumo, ese estándar de vida, esa forma de educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, no? Entonces, en las entrañas ahora aparece, ¿no? De que el bien o la bondad o la belleza que produce la modernidad tiene un momento constitutivo éticamente perverso. O sea, para que eso sea posible, hay que producir situaciones de dominio y expituación de miles, no de unos cuantos, sino de miles. Más adelante, Duce habla de unas cifras, son del 98. Dice, por ejemplo, leemos hoy en el periódico del 98, hace 20 años, ¿no? Entonces, hace dos, no, bueno, la semana anterior, exagerando, hace dos semanas, este informe en el cual, dice, ocho cuates, ocho empresarios, ¿no? Ganan lo que gana la mitad del planeta, ¿no? Tres mil quinientos millones de personas, ocho cuates ganan eso, ¿no? Entonces, la concentración de las riquezas, y tienen, este, los mejores, este, las mejores casas, los mejores coches, acceso a los mejores hoteles, ¿no? Este, los que han ido al congreso de Davos, todos han ido en su jet privado, ¿no? Hasta el mismo, creo que tiene su, su jet privado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y en contraposición, ¿no es cierto? Este, la mamá de uno de los muchachos de los cuarenta y tres, se acaba de morir de cáncer, y se ve en el rostro, no solamente el sufrimiento, sino la miseria de la cual procede la señora. Paralelamente, eso se sigue repitiendo y yo desarrollando, ¿no? Se acaban de, bueno, a cada rato salen documentales de esta tremenda fábrica de ropa masculina y femenina, Zara, ¿no? Son niñas, catorce, quince, dieciséis años, que en la India, este, trabajan entre doce, catorce, hasta dieciséis horas, ¿no? Para hacer ese tipo de ropa, o sea, Marx dice, el contenido de esa mercancía, ¿no es cierto? Es vida humana, ¿no? Llega chorreando sangre humana al mercado y la estética moderna limpia toda esa sangre. Por eso nos parece bello, ¿no? Y cuando lo vemos todo eso, o sea, nos la pasamos bien, nos sentimos bien consumiendo mercancía capitalista. O sea, nos realizamos yendo a Perisur, al gran no sé qué, ¿no es cierto? Nos realizamos. Cuando vamos a esos restaurantes, nos sentimos realmente bien, ¿no? Pero, es un bienestar que no trae felicidad. ¿no? Por el tipo de contenido que tiene. Aparece de las propias enseñas del bien, del orden social vigente, un rostro, muchos rostros, que al borde de la muerte claman por la vida. Exagerando, fue el 93, ¿no? Y yo estaba exponiendo Marx aquí en esta facultad. Entonces, empiezo a hablar, ¿no? Que Marx, la exportación, los pobres, el pauper, etcétera, etcétera. ¿Qué sé? Me acuerdo en el pasillo este, ¿no? el primer piso al fondo, ¿no? Entonces, un chavo se para, exagerando en el 93. Era antes de la devaluación, entonces, el chavo se para, se para, dice, a ver, a ver, a ver, ¿de dónde está salvando? ¿De qué se le está salvando? ¿No? Por mi acento, todo el mundo sabía que era Boliviano. Es posible que eso pase en Sudamérica, pero ¿qué en México? Eso no hay, eso no existe. Dije, el 94, digo, el 93, exagerando, o sea, como si esa, la, la, la producción sistemática de miseria, exportación, ignorancia, etcétera, etcétera, no fuese parte de la realidad, cosa que desde que surge el capitalismo, eso es verdad en sí. Claman por la vida. Son las víctimas no intencionales del bien. Entonces, ¿alguien tiene para, por favor? como todavía no estamos registrados ahí, entonces, estoy ante bien, pero, ¿qué va a ser más? Todavía su nombre, entonces, no lo digo por aquí. Entonces, una totalidad, un horizonte de sentido. Vamos a hacer, este, varias veces que la recorrencia a este tipo de concepto. ¿No? Una totalidad, un horizonte de sentido. ¿No? Horizonte de sentido quiere decir un mundo de la vida a partir de la cual una forma de apariencia de la realidad tiene sentido. A eso se le dice ser. ¿No? Entonces, para que ella sea posible y o factible, para que ella sea deseable, ella tiene que producir su propio concepto o su propia noción o su propia idea de bien y o modernidad. Eso quiere decir cuando produce eso con éxito, todo el mundo quiere eso. ¿Tienes entienden? ¿No? Entonces, para eso se produce no solamente ciencia, sino también filosofía. ¿No? ¿Por qué es que el bien o lo bueno o la bondad que produce la modernidad es en realidad lo bueno? Entonces, cuando eso lo produce con éxito y otros mundos de la vida no producen eso, entonces, no solamente los modernos quieren lo moderno, o el bien de la modernidad, sino que, inclusive, quienes no pertenecen a esta forma de vida quieren esto. ¿No? Es cuando esta idea del bien se ha ontologizado, no es una forma de decir, se ha naturalizado, es parte de la realidad. ¿No? O sea, qué bueno que es ser moderno en el que es cierto y se celebra eso. ¿No? Se podría, digamos, ¿no? Alguien ha logrado una beca para decir a Harvard, qué bien. Y tenemos cualquier cantidad de evidencia de que los que van a estudiar a Harvard es que realmente economía, vuelven a sus países, inmediatamente se ponen a servicio de los transnacionales y se integran y se integran nuestras economías. Hay mucha evidencia al respecto, pero aún así, cuando alguien de los chicoates se va a agarrar y decimos, qué bien. ¿No? Y tú, ¿no? Te da una nomás, ah, bueno, ¿no? O sea, esto quiere decir la producción, no la propiedad, un horizonte de sentido, de la producción de un ideal concepto, noción, idea de lo que sea de bien, sea ontologizado y sea ontologizado de tal modo que al final para desear este tipo de bien no es necesario oír bien oír bien oír bien oír bien ni hacer ciencia ni filosofía nada de eso, sino que hasta el mundo de la vida no diría, digamos, aspiran, quieren o se sienten bien con este tipo de bien. Entonces, son las víctimas no intencionales del bien, ahora de pronto desde estas víctimas. ¿Qué quiere decir la cuestión? Para que sea posible esto, este bien hay que producir cualquier cantidad de negación, exclusión y o explotación. O sea, quienes no tienen acceso a este tipo de bien y no conmigo. ¿No? Y son los más. Y cuanto más se levantó el capitalismo, estos más han ido creciendo, han ido creciendo, más y más y más, ¿no? Y ahora hasta las clases medias están en franco procesos de pauterización inclusive en primer mundo, en este caso en primer mundo de los Estados Unidos. Y por eso es que todos los analistas dicen, entonces, las clases medias de primer mundo se están volviendo conservadoras porque quieren conservar la forma de vida, el tipo de consumo, el tipo de estatus al cual tienen acceso que supuestamente están echando en peligro por la llegada de cualquier cantidad de inmigrantes y o indocumentados. Entonces, nadie quiere estar excluido de este tipo de bien. Entonces, desde este tipo de víctimas sistemáticas, lo normal es que se crea o se piense de que uno es feliz o infeliz, rico, pobre, o porque es un tipo muy trabajador inteligente o vago o nada inteligente o tuvo mala suerte, etcétera, etcétera. Es lo normal. En la biografía de Benjamin, Walter Benjamin, sabemos ahora de que él pensaba al principio eso, de que había pobreza, bueno, como dicen acá, lástima Margarito, no, no tuvieron suerte o ricos, bueno, qué bien, ¿no?, que le hicieron o alguien emprendedor o que tuvo suerte con tantos amigos y todo tipo de cosas. Hasta que, gracias al encuentro con su amigo Bertolt Brecht, que conoce el marxismo, este, él se entera, él se da cuenta, gracias a Marx, de que el capitalismo produce sistemáticamente miseria, pobreza, empobrecimiento, pauperización, a la par que produce riqueza, ¿no? a eso se le llama el mal estructural, ¿no? no es el mal de una persona, digamos, ahorita el problema de Estados Unidos no es Trump, vamos, se quita Trump, pero inmediatamente ocupa su lugar otro cuate, igual o peor, ¿no? digamos, el vicepresidente Mike Pence, ¿no? o sea, igual o peor, y así sucesivamente, ¿no? la producción sistemática de relaciones éticamente perversas de modo estructural, ¿no? entonces, ¿en qué consiste esa estructura? ese es el problema. Ahora, de pronto, desde estas víctimas, la verdad comienza a descubrirse como la no verdad, ¿no? entonces, cuando empezamos o cuando se empieza a cuestionar sistemáticamente, ¿será que es el bien? ¿es el bien? ¿será que el tipo de verdad que ha producido la modernidad lo es? ¿no? digamos, el conocimiento científico. ¿no? Entonces, que fíjense, últimamente ahora, ahora es donde aparece este tipo de, este problema, ¿no? Gente izquierda que ha luchado toda su vida por este país, desde chavos, 15, 17, 17 años han chupado la casa y todo eso, han salido, han estudiado, han salido al exilio, han jugado, ¿no? colado a todo tipo, al final de su vida, ¿no? ¿en qué creen? ¿se enferman? ¿no? Tienes cada ese tipo de cosas que hacen, entonces, sus hijos, ¿no? o familiares, amistades, la medicina natural, la medicina ancestral, ¿no? De los pueblos originarios, esa es la que cura, no la medicina moderna, no la medicina moderna, todo tipo de explicación, así fue lo que hace, exactamente, la medicina moderna médico, o sea, le cree, al tipo de verdad, que ha producido la ciencia moderna, ¿no? y todo aquello que no produce la ciencia moderna, automáticamente, ¿no? Y hay cualquier cantidad, ahora, de evidencia, como para poder mostrar que el tipo de conocimiento que la ciencia médica ha producido, bueno, no poquito, digamos, 80-90%, tiene poco o nada que ver por lo que sea, la verdad, digamos, en el caso de la salud, y o, digamos, la producción del conocimiento relativo a la corporalidad humana, hay cualquier cantidad de evidencia para decir que son falacias, ¿no? Entonces, bueno, están empezando a descubrir que esa verdad producida en la universidad, en la ciencia, es verdad, ¿será que esto es el bien? Y así sucesivamente, ¿no? Pero esta es la interpelación, ¿no? que va apareciendo desde otro lado, de toda esta gente, ¿no? Que digamos, 500 años explotados, ¿no? Este, siguen viviendo, ¿no? Y no teniendo ese tipo de enfermedades, ¿por qué? ¿no? Y así sucesivamente, ¿de qué nos empezamos? A abrir a la posibilidad de cuestionar sistemáticamente todo eso. Lo válido como no válido. Marx dijo, clarísimo, ¿no? El contenido de la mercancía capitalista son las relaciones sociales. Por relaciones sociales, en Marx, siempre son relaciones de dominio y exportación. La forma son las relaciones jurídicas. La forma y contenido de la mercancía capitalista. El contenido son las relaciones sociales. ¿No? La forma son las relaciones jurídicas. Cuando dice eso, Marx está diciendo, el derecho moderno es un derecho que surge y se desarrolla para amparar al capitalismo o para amparar legalmente, jurídicamente, relaciones capitalistas. Y al final, en la década del 80 y del 90, el modelo neoliberal desarrolla un tipo de derecho que ahora ampara ya no al capital nacional productivo, sino al capital financiero transnacional. ¿No? Cambia por nuestras constituciones políticas del Estado para que nuestras propias constituciones amparen ahora al capital transnacional. o sea, las ampara legalmente en contra del pueblo. ¿No? Entonces, el pueblo ya no es sujeto del derecho. Las empresas, sí. Las transnacionales, sí. ¿No? El gran capital financiero, ahora, ese es el sujeto del del derecho. Y entonces, se dan las condiciones no es como para que el desarrollo del capitalismo se torne factible in the long run y todo aquello que no promueve el desarrollo del capitalismo se inviabilice. En ese sentido, el derecho moderno es éticamente perverso, pero todos creemos en el derecho, todos creemos en la ley y todos queremos de que en última estancia funcione esta ley, pero ya sabemos que esta ley está al servicio de unos cuantos y no del pueblo. Se ha ido transformando sistemáticamente poco, poco a poco. El juzgar del sistema de eticidad, el bien como el mal, lo malo o la maldad, aparece así como un momento negativo del ejercicio de la razón ético-crítica. ¿Qué quiere decir que negativo? Esto es el principio de lo positivo, lo afirmado, digamoslo étricamente creíble y uncomprobar etcétera. Lo negado aparece como lo negativo. Entonces, desde acá, desde lo negado, desde lo negativo es que se evalúa el bien y el la positividad de lo que produce una totalidad como el otro en el sentido. El principio del capitalismo pero ahora para nosotros es la modernidad. Y ahora que estamos trabajando en el seminario, ¿no? Estamos descubriendo cualquier cantidad de argumentos de Marx que cuando él está haciendo la crítica al capitalismo, paralelamente está haciendo la crítica a la modernidad. Cualquier cantidad de argumentos. Pero, bueno, ¿por qué la izquierda en el siglo XX no hizo ese espíritu? ¿Por qué se limitó a criticar al capital o al capitalismo y dejó intentar para la modernidad? No es de cóntesis, es de que tanto la izquierda como la derecha tienen conciencia moderna. ¿Sabes problemas como vamos más allá? ¿Cómo es que desde lo negado no solamente hablamos críticamente esto, sino que nos lanzamos en otro sentido y no en el sentido o el tipo de futuro que sistemáticamente va produciendo la modernidad? Entonces, en principio aparece como lo negativo. Ahora, el problema es que ¿cómo da esto? Que aparece como lo negativo. Si ustedes quieren lo inferior, ¿no? O lo pasado, o lo superado, o lo negativo, ¿no? Pero, básicamente lo diferente. ¿Cómo es que a partir de lo negativo ahora podemos producir otro tipo de positividad? es un pasaje argumentativo. Es un cambiar, ir más allá de tal o cual tipo de marco categorial para producir otro tipo de marco categorial en el cual sea posible esto. Entonces, para hacer aparecer al momento negativo como positivo, se tiene que desarrollar otro tipo de racionalidad. A eso le dice Düssel la razón ético-crítica. ¿Qué quiere decir esto? Y desde el principio ya nos vamos a curar el sano, ¿no? La modernidad ha producido su propia idea de razón. Los modernos confunden a la idea de razón que ha producido la modernidad con todas las razones. ¿No? Y ahora hay cualquier cantidad de evidencia para decir de que lo que ha producido la modernidad en términos de razón es la producción epocal o local de un momento histórico de una frutalía o resulte de sentido que ha desarrollado para poder comprenderse a sí misma. En ese sentido es un tipo de razón, no es toda la razón. Antes que la modernidad han existido otras ideas de razón y o de racionalidad paralelamente también y después de irla también. ¿No? Entonces, cuando confundimos a la razón moderna con la razón, lo lógico es que uno sea irracional. entonces acá, ¿no es cierto? Para ir más allá de ella tenemos que argumentar porque el problema no es o sea, ya no nos vamos a agarrar digamos a golpes, ¿no? O a disparos, o a duelos, o eso, ¿no? Sino que ahora está argumentando, argumentando. Pero, para producir una racionalidad ética más allá de la modernidad, no podemos hacer uso de la misma idea de razón que ha producido la modernidad. ¿Por qué? Ahora, tenemos cualquier cantidad de argumentos, al principio no se tenía, ya hay cualquier cantidad de evidencia para decir de que el tipo de racionalidad que ha producido la modernidad es de dominación. ¿No? Si esto es así, ¿no? Y queremos producir una forma de liberación fundamentándonos en esta idea de razón, vamos a recaer en otra forma de dominación, que es lo que ha pasado con todas las evoluciones en el siglo XX, desde la evolución transversa. Todos los procesos revolucionarios de negar o partir de un tipo de relación de dominación han recaído en otra forma de dominación más sofisticada. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque el fundamento último no es cuestionado. Por eso es que para ir más allá necesitamos no solamente poner en crisis la idea de razón que ha producido la modernidad si no necesitamos producir otra idea de razón. A esta idea de razón que ha producido la modernidad en principio se le llama formal. Más adelante vamos a ir mostrando bien el contenido de todo eso. El hipotensacionalidad que estamos trabajando. Fíjense, hasta ahora igual. O sea, nadie ha desarrollado esto y no es porque lo hayamos querido compañero. Hay mucho trabajo, cualquier cantidad de trabajo. Necesitamos desarrollar una nacionalidad material a lo que le llamamos nacionalidad de la vida. Si en ese entonces ya aparece el problema, por eso es que hay que seguir desarrollando, supuestamente. Pero al menos tanto hay que ir trabajando este tipo de temas, problemas paralelamente que van apareciendo en la medida en que uno va trabajando. Por eso digo el argumento en el crecimiento tanto de que tranquilamente de este libro se ve el sexo. Entonces, necesitamos producir otra noción y o idea de racionalidad. A eso le llamamos racionalidad material de la vida. En contraposición a un tipo de racionalidad por más que produciendo la modernidad. Si se entiende, ahora me parece más clara la construcción, pero bueno, desarrollar todo esto es muchísimo más complejo. A eso le llama razón ético-crítica. En principio, así apareció. Al final, ahora le decimos racionalidad material de la vida. Porque todavía razón ético-crítica parecía como bastante formal. Pero digamos apuntaba en este sentido. El siguiente párrafo en la línea 2.5 en cuanto a tales puntos de partida para cualquier acción futura. Pero al mismo tiempo es lo opaco. El tipo de conocimiento o argumento con el cual se puede considerar al principio aparece como lo opaco. En términos de quién llegar más adelante lo vamos a ver aparece como lo absurdo. ¿No? Como lo inconcebible. Así como al principio no hay argumento. Así aparece. ¿No? El problema es para nosotros. Es un poco lo que en el sur, especialmente en el mundo andino, surge el siguiente problema. Cuando se discute si es que hubo o no filosofía antiguo. Entonces, la gente que dice que sí, que hubo filosofía antiguo, habla más de concepciones relativas a la realidad que hay o han habido en el mundo antiguo. Pero, cuando nos vamos a la porción de filosofía en sentido estrictos o los libros pues, las obras. ¿No hay? ¿No? Entonces, que la gente que parte de eso dice que no hay. ¿No? Entonces, mi respuesta es, imagínese que se hubiese dicho a los presos o a Platón. Digamos, a filosofía y a veriegan, ¿dónde están los libros? No hay libros, esto no es filosofía y a veriegan. Entonces, ¿qué hubiese hecho Platón? Si hubiese sido colonizado, digamos, se hubiese ido a su casa. No es filosofía y a veriegan. Pero, cuando no estaba colonizado, digo, no hay, hay que hacerla. Entonces, en el caso de nosotros es igual. ¿No? No hay que producirla. Entonces, hay que producir un pensamiento que sea capaz de elevar esto al ámbito de la razón. ¿Sí se entiende? Ser el sabio que tenemos. Ahí vamos a hacer filosofía. Y no hacer meros comentarios de filosofos que han pensado y encantado programatizar todos los tipos de problemas. Entonces, estamos en eso, en ver cómo es que desarrollamos a partir de esto un argumento que sea capaz de sostenerse de modo fundamental en el ámbito de lo que sea las razones en sentido sictuoso. Dussel, acá lo va a decir explícitamente. Este servidor ya está empezando a querer ir un poquito más allá. Dice Dussel, nuestra argumentación no solamente aspira, sino que se va a basar fundamentalmente en la razón. Se empate en lo que argumentativamente se puede sostener o no. Entonces, este servidor ahora con el diálogo especialmente con Benjamin y los pueblos originarios va a sostener de que bueno, hay cosas que sí se pueden argumentar y sostener en este momento de modo racional, pero hay cosas que todavía no. Especialmente con realidades como las nuestras, digamos, me refiero a los pueblos originarios, donde la interrelación con la dimensión mítico-mística de la realidad es tan fundamental. Entonces, ahí hay algo así como un espacio que en este momento no puede ser llenado inmediatamente por lo que sea la razón. Entonces, en principio aparece como lo opaco, nada claro, confuso, lo que oculta, lo que comienza a limitar, oprimir, dominar, es la doble cara de toda institución. La distancia entre lo ya dado y lo por darse, el desarrollo, pero impedido por lo habitual, exige saber deconstruir lo ya dado para dar paso a lo nuevo. Esta deconstrucción es un proceso negativo, crítico. Entonces, nuestra posición en principio es negativa en el sentido de crítica, pero no puede limitarse a ello. Entonces, la necesidad de esta segunda parte es que limitarse a hacer la crítica es una forma de ser inconsecuente. Entonces, de lo que se trata ahora, paralelamente a la crítica, es ir construyendo lo nuevo. No podemos quedarnos en la crítica. Cuando nos quedamos en la crítica, en última instancia dejamos el statu quo así tal y cual está. Las relaciones de dominio las dejamos más o menos intactas. O sea, no basta con que ya estén en desacuerdo, sino que hay que prácticamente empezar a hacer ya el tránsito. ¿No? Por eso, el problema de la factibilidad aquí es fundamental. La página 298 2-4 en la línea 6 No es extraño entonces que en el corazón mismo de la Europa centro del sistema mundo ilustrado y capitalista sean entre otros los grandes filósofos judíos Marx, Freud, Bergson, Cohen, los miembros de la primera escuela de Frankfurt, Rosenzweig, Levinas, Derrida, etc. Si se dan cuenta ahí no aparece todavía Benjamin. Después, Benjamin, a partir del 2010 más o menos recién va a empezar a ser fuerte en las reflexiones nuestras, especialmente en el ámbito de lo que sea la política, pero ahí que no se dan cuenta. Entonces, este es un ejemplo de cómo es que fíjense, todos estos pensadores judíos si han tenido algo de críticos es porque se han atrevido a pensar desde su propia tradición. O sea, no han pensado exclusivamente desde la tradición helénica, latina, en el caso de los alemanes, romano-germánica, ¿no? Sino que paralelmente a ello se han atrevido a pensar desde su propia tradición, en este caso judía, y desde ahí han empezado a hacer una crítica con sentido a la tradición occidental, griego, latino, germánico, europea, occidental, desde la tradición semita, ¿no? Pero todos los que sí traducen, ¿no? Y especialmente el caso de Lévinas, pero también en Freud, ¿por qué? Entonces, todo el mundo dice, ¿no? Freud, judío, sí, judío similar a todo eso, ¿no? Que se llamaba Sigmund, se llamaba Shlomo, Salomón, ¿no? Se han cambiado de, y así sucesivamente, ¿no? Proceden de un tipo de judaísmo, por si yo pongo aquí, y Benjamín, toditos, especialmente Lévinas, ¿no? Y digo Lévinas porque para el desolio del pensamiento de Ducel, Lévinas es fundamental. Proceden de la tradición talmúdica, ¿no? Benjamín no procede de la tradición talmúdica, procede de la tradición crítica de la tradición talmúdica, que es la tradición cabalística. Y da la casualidad de que el tipo de pensamiento que producen los pueblos originarios tiene mucho que ver con la tradición cabalística o mística, mítico, mística. Es impresionante, ¿no? Y poco o nada que ver con la tradición talmúdica, por decir, ¿no? Y para lo que sea el tiempo ahora, ¿no? O el tiempo mesiánico como un tiempo revolucionario desde la tradición talmúdica no se entiende. Ese es el, digamos, el callejón sin salida al cual llega Taubes y Agamben, cuando quieren entender lo mesiánico desde la tradición talmúdica. Lo mesiánico no es un concepto talmúdico, es un concepto cabalístico, místico. Entonces, cuando partimos desde la relación entre Benjamín y los místicos y agarramos el concepto de el tiempo mesiánico aparece otra dimensión de realidad. ¿No? Que expuse estas ideas en Venezuela en el contexto de muchos militantes chavistas que manejan mucho la mística que les ha dejado Chávez como esponja se agarraron a la idea. Se entendieron muy bien la cosa. Dicen, esto queríamos, este tipo de reflexión. ¿No? Entonces, nuestros pueblos, culturas funcionan de otro modo. No son racionalistas, digamos, en el sentido de la tradición europeo-occidental que ha producido el tipo de racionalidad formal para la posibilidad de una tradición, de otra tradición en el sentido de la racionalidad material, necesitamos otro tipo de contenido. En ese sentido, los interlocutores no son gratuitos, no son cualquiera. Hay que saber con quién se va a meter uno para poder desarrollar todo o cual tipo de línea. Pero también, un poquito más abajo, entre muchas otras experiencias de discusión e exterioridad, el pensamiento ético-crítico se desarrollará igualmente en América Latina. Bueno, bajo el nombre de filosofía de liberación. Y cuando dice esto Dussel está pensando el tipo de realidad digamos que en parte él se atreve a pensar. Más adelante, ahí lo tengo bien, ¿cómo se llama? Pues halladito, ¿no? Entonces, dice Dussel, cuando yo empecé a trabajar este tipo de problemas, no tenía yo mismo, dice, no tenía la más remota idea de a qué me estaba metiendo. Y creo, dice aquí, en el 98, dice, creo que todas esas veces, en todas esas exposiciones es fracasar, fíjense. ¿No? Y que recién ahora, ¿no? Este de a lo pie con bolas y digamos, para decirlo, en mexicano, ¿no? Que fíjense, ¿no? Entonces, él empezó 68, 69, más o menos, a escribir, a exponer todo este tipo de obra, 68, 78, 88, 98, 30 años después. Y no estuvo calentando en su casa el asiento, sino que estuvo trabajando y yo produciendo. ¿Sí se entiende, ¿no? Entonces, estamos 20 años después de lo que Duce le ha dicho y ahora sí nosotros pensamos y creemos de que, bueno, tal vez sea ingenuo decirlo, ahora sí, estamos dando pie con bola. Sin embargo, ya casi al final, y lo intentaremos mostrar cuando la filosofía se hace cargo de esta milenaria tradición. Y esta aparición filosófico-categorial es reciente. O sea, nuestros pueblos son milenarios. La modernidad tiene 500 años nomás. Y esa costa de la negación sistemática de un tipo de tradición, en este caso la medieval, no había sido tan así como nos dicen cacería de brujas y que andaban a la boquería, no, así, cosas interesantes en el mundo medieval. Pero bueno, han construido un tipo de narrativa para hacer aparecer al mundo medieval como lo peor y de tal modo de que se pueda afirmar como lo mejor a la modernidad. Y ni qué decir, digamos, de la historia de nuestros pueblos. Los han condenado de tal modo que ni nosotros mismos apostamos algo con lo nuestro. Cuando la filosofía se hace cargo de esta milenaria tradición, para que la filosofía se haga cargo de esta milenaria tradición, no solamente el mundo andino-amazónico o mayo-azteca o de los pueblos como se llama del norte de este continente, ¿no? También el caso de los pueblos africanos indúes y o ascéticos, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Cuando solamente la filosofía puede hacerse cargo de este tipo de intraciones milenarias, cuando ingenuamente ya no cree en esta relación. ¿No? Y aunque nosotros digamos entendernos que somos que somos y nos decimos no, México, hijo y querido, somos contigo, no hay que poder. En última instancia seguimos siendo patrísimos, seguimos animando a la, seguimos siendo creyentes de eso, ¿no? ¿Sabes? Cuando vamos a la librería, un libro de Kant, oiga, todo eso, y un libro de digamos pensamiento maya, por favor, no, fue una verdad de la filosofía, no, esto es cualquier competencia, ¿no? Hacer ese pasaje es un pasaje existencial, ¿no? Porque, no sé, implica inclusive a que, ¿no? Cuando estás, digamos, antes había la costumbre de sacar a pasear los libros debajo de los sobatos, ahora ya no hay tanto eso. Entonces, me acuerdo aquí en los pasillos, ¿qué es lo que estás leyendo, ¿no? Digamos, el tiempo, ¡guau! La metalica de los sobatos, ¡guau! Este es filosofán en clave de Toholabat, ¿no? Vean los cuates, Estoy hablando en serio, compañero. O sea, para no exponerme al círculo, por decir. Y aún ahora, eso podría ser cierto, por decir, ¿no? Eso no es filosofía, es folclore. Sí, buenos padres, pero tienen que modernizarse. ¿No? Y no sigo, compañeros, porque la cosa es más complicada todavía. El siguiente paso, más o menos a la mitad, la razón ético-crítica puede surgir con precisión filosófica sólo cuando se ha consumado una decisión originaria. ¿Qué quiere decir esto? En el caso este, ¿no? En el caso este, cuando existencialmente hemos producido esta ruptura, es una decisión original. Primero, esto no es lo mismo que esto. Eso, cualquiera puede estar de acuerdo, esto es un problema que es inferior. ¿No? ¿Está bien? Una decisión originaria. En el caso de esto, ¿no? Ahora, esto ya no es el bien, sino que es el mal. Esto ya no es lo bueno, sino que es lo mal. Entonces, ahora, esto aparece en primera distancia así. Entonces, a partir de esto yo voy a abordar criterios y los conceptos con los cuales pueda no solamente evaluar esto como mal, falso, etcétera, etcétera, sino ver en qué medida se puede producir la negación de esto, no como mejoramiento de esto, sino como superación, literalmente. ¿Sabéis cuando surge la filosofía? Cuando se atreve a pensar lo que no se ha pensado. Eso es, o sea, el que ve investigar, ¿no? Esto es una investigación. Va a investigar aquello que nos investigamos. Si has investigado, ¿para qué investigar? Si está investigado, ¿no? Entonces, la filosofía, ¿cómo pensar, ¿no? ¿Cómo preguntar, cómo investigar, se atreve a pensar lo impensado, lo que aparece como radical novedad, lo que nos desubica, no solamente nosológicamente, sino ontológicamente, ¿no? Estoy buscando ahora una de las últimas cartas de Aristóteles, antes de su muerte, que tuvo una práctica de algo con un sabio este, hebreo, ¿no? Ustedes saben, cómo se reaccionan los presocráticos, ¿no? el origen de todo, ¿no? El agua, el aire, entonces, habían sido problemas catalísticos, propios de los asirios, los mesopotámicos, los babilónicos y los egipcios, ¿no? Que estaban tematizando, viéndolos, en qué medida pudiera entender o no eso. Eran comentarios de, digamos, de comentarios inclusive, porque ese tipo de conocimiento que ellos lo tenían milenariamente, los dominaban y no enseñaban a cualquiera, por decir. Entonces, a partir de ese tipo de discusión, reflexión, ellos empiezan a elaborar su tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, en discusión, que fíjense, Aristóteles ya había dicho que los no griegos son bárbaros, ¿no? Entonces, a partir de esa discusión con estos sabios hebreos, él llega a la conclusión que dice que llega a decir, lo leí en una tesis doctoral española, Aristóteles llega a decir que todo lo que he dicho, he pensado y escrito, entonces había estado equivocado, ¿no? Sin embargo, Aristóteles ha servido como inspiración casi de un milenio, mínimamente, para muchas y muchas generaciones como si fuese el pensamiento, ¿no? Entonces, mostrar eso, ¿qué es? Sí, ¿cuál? ¿no? Entonces, ¿en qué he creído toda la vida? ¿no? ¿Qué he pensado? O sea, lo que creía que sabía había sido falso, ¿no? si cuando se ha consumido, cuando se ha producido, consumado una escisión originaria, ya no es lo mismo ser que pensar, ¿no? En la modernidad, ¿no? El moderno, el que tiene conciencia moderna, por decir, identifica a la realidad con lo que se piensa respecto a lo que sea la realidad. Entonces, eso, ¿cuál sea? No, no es lo mismo, ¿no? Un poquito más abajo, la ética propiamente dicha, entonces, ahí pone, Duce, ¿no? Ética 2, ¿no? O ética de la liberación, esta última, como una expresión desarrollada de la ética crítica, como veremos. Entonces, todavía la primera parte no es ética propiamente dicha, sino la segunda parte. es la que desde las víctimas puede juzgar críticamente la totalidad de un sistema de ticida. Desde la revolución francesa, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Que ahora sí el ser humano va a ser humano, ahora sí va a ser reaccionado, ahora, ¿no? La ilustración, ahora sí va a ser consciente, ¿no? Ahora sí los seres humanos serán humanos de verdad. La autoconciencia, ¿no? Tan pregonada, de pronto, 500 años después, exactamente lo contaron. ¿No? Este, acaba de salir un artículo, es un comentario a un filósofo de origen japonés o coreano, algo así. El tipo dice, hemos llegado a una situación en la cual, ya no es necesario que, bueno, esto lo dijo antes que Inkelaver, ¿no? Pero el tipo lo dice, ahora, está publicado, pues. ya no es necesario que el capital nos explote. Ahora, nosotros mismos nos explotamos, ¿no? Y cuando el producto de nuestra autoexplotación no es el éxito, nos sentimos fracasados, ¿no? y dónde está la evaluación o validación de esta intencionalidad en el tipo de ingreso que tenemos, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que recibimos como salario o como ganancia es la prueba en última instancia de que me he exportado bien o me he exportado mal, de que la hice o que no la hice. O sea, es una pérdida total de conciencia. Es una autodeshumanización. ya no es necesario que me deshumanicen. Yo mismo ahora promuevo eso en mi propia corporalidad, en mi propia forma de vida. O sea, ¿cómo hemos llegado exactamente a lo contrario? ¿No? Y con argumento, racionalmente, hasta para que eso suceda, vamos a la universidad. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? La autocontradicción performativa a la cual ha caído ¿cómo se llama? La modernidad. Ustedes han debido conocer este libro de Habermas que se llama El discurso filosófico de la modernidad. Bueno, ese libro yo les puse varias veces a principios de la década del 90. Con todo este marco categorial, ahora, últimamente, empecé a dar un curso y empezamos a matarme de risa porque todas son puras ingenuidades. puras ingenuidades, Dios mío, qué forma de, qué ingenua la vida de Habermas y es el paradigma de el filósofo de la ciencia social en el mundo moderno. Acabo de recibir una biografía chonchono notas sobre Habermas que lo acaban de publicar en inglés. No lo traje el anterior miércoles porque yo dije a ver, Dulce, Brasil, yo también quiero para mí algo así. Y no hay quien digamos haga una biografía de Dulce. Su obra es comparable o tal vez mejor que la de Habermas. Chonchonate. Y ahí, bueno, va mostrando cómo es que él se ha ido a título de pensamiento crítico de la segunda generación de la escuela de Frankfurt va convirtiendo a la crítica en mera crítica pero argumentativamente muy sofisticada. Y el biógrafo ingenuo ex alumno de Adorno que le ha hecho una biografía a Adorno va mostrando eso. No se dan cuenta porque tiene marco categorial. ¿Sí se entiende compañeros? La ética propiamente dicha es la que desde las víctimas puede juzgar críticamente la totalidad de un sistema de etnicidad. En este caso ahora, desde la perspectiva de la clase obrera o el proletariado se podía evaluar la totalidad del capitalismo. Ahora, desde la perspectiva de los pueblos originarios podemos evaluar la modernidad in-top. ¿Sí se entiende compañeros? Ese es pasaje bueno, ahora, ahora, y por eso, pero fíjense, empezamos en la economía. Empezamos en la producción de la materialidad con la cual es posible este tipo de formalización. Porque todo el tipo de conocimiento que se produce en la modernidad es formal, es formal quiere decir encubre este tipo de contenido. es lo propio de la crítica ética estricta, lo que permite situarse desde la alteridad del sistema, ¿no? La alteridad del sistema. Entonces, esta es la totalidad y esta es la exterioridad. Lo alter, lo distinto u otro a lo mismo que la totalidad. Entonces, para poder no solamente producir tercer tipo crítico, sino para poder, para ponerse en situación crítica a ese aspecto de este tipo de horizonte ubicarse existencialmente en la exteridad es fundamental y esta ubicación no es espacial, es existencial. Ese es el punto de vista, ese tipo de locus, de enunciación. Es una pregunta sobre el método digamos, para reproducir la crítica al ser de la modernidad. La modernidad, el ser de la modernidad produce, ha producido sus categorías en la forma se justifica, ¿no? y entubre el otro. Podría hacerse una crítica, más bien, quizás no pueda hacerse una crítica de la modernidad utilizando las categorías modernas, porque están sistematizadas para no permitirlo, pero quizás si pueda utilizarse las categorías modernas para encontrar las contradicciones sistémicas interiores, así, ¿no? Entonces, la verdad sería, esa es una estrategia para hacer la crítica, encontrar las contradicciones internas con su propio discurso, con sus propias categorías, con sus inferencias y consistencias, y otra sería partir solo de los efectos negativos de la modernidad, ¿no? Sin, digamos, ir hacia adentro del sistema, solo partiendo de la fuera y desde ahí producir las nuevas categorías donde el bien suyo quede como mayor, ¿no? ¿Cuál sería? Este, lógicamente aparece en el bien sobre el bien, ¿no? Entonces, tomamos en serio las afirmaciones positivas del pensamiento moderno y vemos hacia dónde conduce y ahí encontramos otra contradicción para el bien, ¿no? Pero, para hacer eso, siempre existe un criterio a partir del cual uno se habla a la posibilidad de dudar no solamente de la lógica y el modo de construcción de ese tipo de argumentos, sino a dudar de su no pretensión sino a dudar de su afirmación práctica de que efectivamente eso sí. O sea, tiene que haber mínimamente un espacio a partir del cual sea posible abrirse a eso que y si no se da el caso, ¿no? y eso remite siempre en utilizarse a algo que está negado acá, porque uno ha tenido una que otra experiencia, ¿no? Digamos, proveniente de la exterioridad en la cual digamos, me pone una situación del mundo y cuando esa actitud se radicaliza arriba a lo segundo a lo segundo quiere decir bueno, es un poco el que nos sigue es partir y que la mente es la exterioridad ahora, lo que nos está mostrando la reflexión es que cuando uno parte directamente desde la exterioridad la única forma de ser inteligible acá es apropiándose a un desarrollo o sea que no habría una sola dirección en nuestro caso ha funcionado en el primer sentido que tú dices siempre había una sospecha pero una sospecha así y va o no y es un poco lo que siempre cuento de modo biográfico yo acababa de llegar acá en el 88 yo era alumno del horno Nicol entonces fui a visitarlo a su casa porque ya no me va a atrás estaba viejito entonces ahí me dio varias clases por decir su casa no que iba a visitarlo entonces me dice no porque se llama eso si quería aprender a pensar que significa pensar todo el serlo entonces me dice cuando uno quiere pensar en el nivel radical tiene que partir de la raíz y la raíz está en la raíz donde está la raíz en la raíz y no donde está en la origen en la ingresa no entonces cuando va así donde está en la ingresa no y ahí estaba en su biblioteca los grandes clásicos él era una enemista impresionante ingresa con los griegos no por eso al principio y ahora viene también aquí con los cuates no hasta hacíamos entre esta facultad y como se llama en el metro nuestras conversaciones peripatéticas no o sea cuidábamos que estábamos hasta el borde del río y así nos poníamos así caricatura ¿no es cierto? pero cuando digamos en la intimidad yo hacía el ejercicio hacia el origen nunca veía a los griegos siempre veían a los aymaras andinos amazónicos había cortocircuito por decirlo entonces siempre hay eso si no hay eso o sea si no hay un tipo de experiencia de la exteridad o alteridad está difícil en ese sentido tiene razón lo que dice Hegel en el sentido de que la razón solamente es capaz de tematizar aquello que previamente ha experimentado de lo contrario no hay contenidos sobre el cual volver ¿no? por eso por eso siempre digo aquí existencial existencial este compañeros uno y media mira fíjense yo tenía que haber avanzado hoy mínimamente el primer parágrafo y ni siquiera tenía el texto y se echó de la vuelta ¿no? entonces sean cortitos la pregunta había hecho la crítica podemos decir a la capital desde la clase obrera es decir desde la exterioridad o mañana la clase obrera sería ya una vez organizada pero usted decía que ahora nosotros tenemos que partir de los pueblos originarios y en este sentido mi pregunta es ¿qué papel jugaría la política o qué comprensión de políticas tendría desde los pueblos originarios pensando que Max hablaba de la comuna de París etcétera y también qué papel jugaría la economía siendo que por ejemplo en la actualidad los pueblos originarios están siendo devastados en sus tierras en sus creencias y que al luchar los matan ¿no? y que qué estrategia sería ¿no? el pueblo político que siempre digo cuando vienen aquí los alumnos siempre piden al principio lo que está al final son bien desesperados ¿no? entonces esas son preguntas digo respuestas o preguntas las cuales vamos a arribar o sea primero estamos poniendo aquí algo así como estamos leyendo la cancha se les confiere gracias a la cual sea posible pensar todo eso con sentido pero un poquito para no que le darte con lo Marx no empieza con lo lo primero que critica en la situación él para sobrevivir era periodista entonces su labor como periodista era ser crítico de este el régimen de su tiempo y por eso pum esto lo botan ¿no? y después de eso que descubre por sus investigaciones el problema campesino el robo de la reina y denuncia entonces pum lo botan y por eso sale el exilio a como se llama a este Francia él dice en Alemania no había clase obrera porque no había capitalismo todavía llega a Francia y en Francia descubre a los obreros y gracias a su amigo Engels ¿no? que ya había escrito un librito sobre la situación de la clase obrera ahí se siempre descubre pero por decir no es que descubre de obreros sino que a partir de esa relación no solamente con los obreros sino con las muchas de ellas él se empieza a meter no solamente a la economía sino desde el punto de vista de ellos empieza a desarrollar una contra argumentación ahora ¿en cuantos años se va a hacer? él se ha tendecido ¿no? y para hacer eso bueno él era filósofo bueno a principios estudió derecho después de su filosofía después de eso tiene que empezar de cero de ponerse a estudiar economía pero no solamente economía positiva sino tiene que apropiarse de tal que le haga la vuelta o sea la crítica a la economía pero desde otro punto de vista pero en francia todavía es ideológico político por decir que la cosa tiene que ser científica o sea con argumentos por eso se va a ir la tela entonces el 50 el 50 más o menos 51 52 que se va a ir la tela antes de eso más allá abajo con los teóricos de la economía en Inglaterra recién se enfrenta a los grandes bancos de archivos y datos que están llegando de todas las colonias hasta las colonias españolas y franceses españolas y Inglaterra recién se enfrenta todo eso y en su primer gran borrador de los nombres 57, 58 15 años después de haber empezado desde el 43 a trabajar en este tipo de temas de gente está en condición de poder elaborar algo 15 años después ya está preparado para escribir de la capital pero nosotros estamos en primera casa ¿no? entonces con con calmita también por eso tengo que avanzar corriendo para y tenemos menos de 20 minutos es el saber adoptar la perspectiva de las víctimas del sistema de eticidad dado ahora bueno la elección de los pueblos originarios no es una elección arbitraria ¿no? la totalidad o la totalidad tiene víctimas internas o interiores a la modernidad ¿no? negados y subsumidos dentro de ella que desde ellas aparecen como víctimas pero son respecto de la interioridad ¿no? son víctimas que están de acuerdo con en última instancia con esta forma de vivir ¿no? pero que en tales o cuales aspectos no son reconocidos o no pasan totalmente los beneficios ¿no? y digamos no son las grandes pandorías ¿no? entonces como se llama en la década del 90 los informes de Naciones Unidas decían que el 80% de la riqueza que produce el planeta disfrutaba el 20% de la humanidad ese 20% estaba ubicado en países del primer mundo ¿no? y el 80% de la humanidad vivía solamente con el 20% de la riqueza entonces se da de modo estruendoso la aplicación del modelo neoliberal a nivel mundial que los principiantes procesos de empoderamiento o salir de la miseria o la pobreza a una vida más o menos relativamente estable ¿no? se no solamente se agudiza sino que se incrementa a partir de la década del 80% y o tener 90% ¿cierto? de modos nunca antes vistos y o imaginados tal es así que ahora literal ¿no es cierto? ya no es el 20% de la humanidad es el uno enfrentado a las grandes mayores y no y quienes ahora padecen literalmente de otro tipo de medidas ahora estamos utilizando las categorías de Benjamin ¿no? Marx dice ¿no? el capital y o el capitalismo para poder desarrollarse necesita producir un tipo de consumo ¿no? un tipo de sujeto un tipo de subjetividad que en este caso es la sociedad moderna entonces dice Marx el capitalismo para poder desarrollarse tiene que producir su propia sustentabilidad en este caso tiene que producir su propio sustentabilidad de consumo tiene que producir el capitalismo la sociedad ¿no? la sociedad es una producción del capitalismo que para poder ser desarrollada tiene que negar toda forma comunitaria o sea solidaria de vida ¿no? tiene que impulsar e imponer el desarrollo de la sociedad moderna porque en la sociedad moderna se desarrollan los individuos egocéntricos que se preocupan solamente por sus intereses ¿no? entonces el capitalismo produce la sociedad ¿no? a costa de la comunidad ¿qué dice Benjen? así como el capitalismo produce a la sociedad el capitalismo produce a la ciudad moderna a costa de la negación del campo o del área rural que no se somete a la ciudad moderna ¿si se entiende? eso dice Walter Benjamin la idea de la ciudad moderna es constitutivamente el producto del capital y es a costa de la negación por eso es que todo el mundo aspira a vivir en la ciudad porque en la ciudad aparece el bien o lo bueno o lo verdadero o lo superior o lo desolado y en el campo porque está sometido a todo ese tipo de negación aparece lo aplazado lo duro lo duro etcétera etcétera ¿no? es a costa de esa negación entonces ¿dónde aparece la exterioridad o la negación de la negación? ¿no? o la negación como negación entonces cuando desde ahí evaluamos la totalidad o esa idea de ser que se ha producido entonces estamos en condiciones de poder producir pensamiento crítico o sea no es una opción romántica ¿no? y esto de decir cuáles originarios entre comillas ¿no? porque es la cosa muchísimo este más compleja es el saber adoptar la perspectiva de las víctimas del sistema de actividad o sea ¿qué víctima? eso es clave no es cualquier víctima ¿no? estas o sea las víctimas sin entrar por ahora en su consideración específica ¿no? saltan a simple vista en todo sistema para una conciencia crítica ética si inmediatamente aparece ¿no? entonces cuando uno ve las noticias y se deprime ¿no? y tengo el mejor coche el mejor departamento ¿no? hasta hasta algunos chavos dicen ¿no? hasta los 90 60 60 90 tengo todo lo mejor pero estoy viendo la noticia estoy deprimido estoy con el BMV estoy con el televisor de 50 y tantas pulgadas ¿no? o sea pero nada de eso digamos como que conduce digamos no es la felicidad sino a un relativo bienestar digamos existencial entonces para la conciencia ético-crítica en este caso el moderno para ser moderno tiene que ser un vale madre ¿si se entiende? compañeros ¿no? por eso es que la ética crítica no es para cualquiera para ser filósofo de la modernidad tiene que ser un vale madre ¿no? estoy diciendo aquí en la facultad de filosofía de la UNAM hay varios profesores hay que tener conciencia ético-crítica como para saber cómo moverse pues para la conciencia crítica más abajo las víctimas son reconocidas como sujetos éticos y cómo aparecen las víctimas ¿no? en el caso de el capítulo 5 ¿no? me llamo de Goberta Menchú y así me nació la conciencia ¿no? no solamente aparece como mujer sino pobre pero hay pobres y pobres ¿no? sino que esta es aparte de mujer y pobre es indígena ¿no? y así sucesivamente encarna todo tipo de negatividad y o de negación ¿no? entonces para la conciencia crítica las víctimas son reconocidas como sujetos éticos entonces me duele me conmuevo ¿no? entonces pasa algo por decir digamos una bombita está allá en el subterráneo en París y caen dos o tres personas ¡ay! en qué mundo estamos todos están matando cualquier cantidad de africanos en centro África y digo ¡ah! qué pena ¿no? y seguimos ¡trachela! ¿no? como seres humanos que no pueden reproducir o desarrollar su vida ¿no? entonces esta afirmación de que trabaja sé trabajador y la vas a hacer ¿no? trabajan toda su vida y se mueren con las peores enfermedades ¿no? porque trabajan como explotados o sea cualquier cantidad de evidencia que va apareciendo sistemáticamente a cada momento entonces el problema dicen es que no pueden no solamente vivir no pueden reproducir su vida no pueden desarrollar su forma de vida y ojo es gente que ya éticamente está comprobando que esta forma de vida es a costa de la muerte de muchos seres humanos pero también de la naturaleza ¿no? entonces el extremo de este tipo de consumo el extremo ¿no? hasta el otro extremo ¿no? frente al esadolismo extractivismo propio de esta forma de vida ¿no? el hacer no toques nada no toques nada no toques nada no hagas nada nada déjame déjame como está la cosa ¿no? entonces la pregunta es entonces ¿de dónde sacamos nuestras mesas? o sea nuestros productos ¿no? ¿cómo producimos? ¿cómo a ver desarrollo etcétera etcétera ¿no? deja a la naturaleza tal cual está entonces se abre hay un espacio enorme grande para la posibilidad de la política ¿qué es aquello que podemos hacer? ¿cuándo podemos hacer? ¿cómo podemos hacer? etcétera etcétera y no es un ejemplo son varios ejemplos ¿no? de cuates ¿no? señores ven una zona completamente deserteca y dicen no yo veo mi plantita él solito un arbolito por día un arbolito por día y después de 20 años la cosa está completamente desforestada ¿no? entonces para la conciencia crítica el siguiente pásalo a la luz de la mera presencia de las víctimas como víctimas se produce la inversión te empezamos a dudar sistemáticamente en el bien de la totalidad aparece el sistema de eticidad vigente la medida del bien y del mal se torna ante la presencia de sus víctimas en tanto que el sistema en lo perverso el año pasado en el mes de agosto más o menos una activista centroafricana este dio varias conferencias en España diciéndole ¿no? ustedes el celular que ustedes tienen por el cual ustedes gozan su digo que la pasan bien chateando etcétera etcétera ¿no es cierto? había mucha gente que se muere todos los días y muchas veces esa gente no son gente vieja hombres y mujeres viejos no son niños niñas para que el metal cueste baratísimo ¿no? y es más el capital transnacional financia guerritas entre los partidos políticos de tal modo de que ahí no sea posible una democracia estable por decir porque gracias a eso pueden lograr los precios más baratos en los metales etcétera etcétera se vuelve se vuelve lo perverso entonces que siempre digo si nosotros fuésemos conscientes de todo lo que está contenido en la mercancía capitalista nos daría vergüenza consumir mercancía capitalista pero la modernidad nos forma de tal modo de que seamos valemadres o sea que no nos no nos importe eso más abajo el sistema de eticidad el bien ahora se ha invertido en el mal causa en las víctimas del dolor sufrimiento infelicidad exclusión muerte en algún nivel de sus existencias imagínense cómo están los padres y familiares de los 43 desaparecidos que decían las las abuelas de la plaza de mayo cuando tú has enterrado a tu familiar el haber enterrado a tu familiar te da una paz existencial porque prácticamente tú lo has visto ahí y cuando quieres verlo digo cuando quieres visitar tu vas al cementerio y está ahí pero cuando tú no has visto eso y es más es desaparecido ya no sabes nada eso te desequilibra existencialmente o sea nunca más te deja en paz ahora esa desaparición es algo que se está produciendo sistemáticamente empieza con la CIA y el Pentágono con cómo se llama el tipo de formación que dieron en la década de los 60 y 70 a los ejércitos ahora en la década del 80 y del 90 han empezado a formar a nuestras policías y lo que está pasando ahora es lo que está sucediendo no porque antes antes eran que digamos guerrillas organizadas entonces el ejército ahora es el pueblo que está descontento entonces ahora la policía ha sido formada por los expertos de la CIA y el Pentágono si se entiende es algo que se produce sistemáticamente muchos de los policías en México en América Latina saben literalmente cómo hacer desaparecer cómo tratar a la gente de tal modo de que nunca más se meta digamos en este tipo de problemas ¿sí se entiende? han sido instruidos y no solamente en la técnica sino en formación ideológica porque hay que hacer eso con ideología y eso se ha visto muy bien en Argentina como los militares iban o sea su trabajo era torturar en la mañana en la tarde ¿no es cierto? y después de ello iban a sus casitas estaban con su esposita y sus chiquitos ¿no es cierto? dormían bien como buenos padres desayunaban con ellos almorzaban con ellos iban a su colegio a sus hijos y después eso volvían ¿no es cierto? a la escuela de mecánica ¿no es cierto? a torturar o sea para hacer eso hay que tener una formación ideológica y eso se produce que se ha producido eso en primer mundo ¿dónde? en las mejores universidades y detrás de eso en última instancia ha habido producción de conocimiento científico la razón etico-crítica es un momento más desarrollado de las racionales humanas que las ya analizadas subsumen la razón material la formal y la de factividad la neurobiología ahora ha mostrado está mostrando que el cerebro más desarrollado el que más funciones hace produce desarrolla todo eso es el cerebro ético el cerebro es una persona que tiene conciencia ética es la que a cada momento está haciendo todo tipo de conexiones ¿no? y el cerebro menos desarrollado es el matemático ¿no? y es el fundamento de la ciencia moderna pues ¿no? es una literal tardía de toda la conciencia ahora tenemos cualquier cantidad de elementos como para poder demostrar que la ciencia natural moderna es éticamente perversa y lo vamos a hacer cuando lleguemos al capítulo 5 al problema del tercer criterio de la mercancía científica ahí vamos a llegar al tema y voy a ver cómo es que puedo desarrollar porque estoy trabajando yo eso hace años ¿no? tercer párrafo la página 299 este juicio material ético negativo es posible como hemos dicho desde el ámbito de la positividad de la afirmación de la vida del sujeto humano o sea la vida del sujeto humano parece el principio negativa ¿no? entonces ahora esto lo tiene que afirmar afirmar es decir reconocer la dignidad y ese no es un problema teórico es un problema existencial esta doble afirmación es ejercicio previo de la que hemos denominado razón práctico material y ético originario es un poco lo que a partir de la relación epistemológica con la obra de Marx ¿no? ¿cuál es el fundamento del pensamiento crítico? es el pensamiento ético ¿no? ¿cuál es el fundamento del pensamiento ético? la posición existencial ética o sea el gran crítico antes de desarrollar argumentación crítica lo que primero tiene es una sensibilidad ética que le permite reconocer lo que en apariencia está completamente negado por un sistema de dominación ¿no? digamos el esclavismo en este Estados Unidos ¿no? entonces desde la perspectiva de ese tipo de esticidad ¿no? fundamentado fundado sobre la esclavitud el negro no tiene ningún tipo de derecho o sea no es humano entonces por eso se puede hacer lo que se le antoje a cualquier dueño propietario de esclavos ¿no? entonces para que sea posible el surgimiento de un pensamiento crítico de ello la condición previa primero hay que tener una sensibilidad sentiente ¿no? que sea capaz de hacer latir las neuronas como si fuese un corazón entonces puede surgir la posibilidad de una razón sentiente que se ponga como ejercicio de la de la racionalidad al servicio de este tipo de realidad ¿si se entiende? de lo contrario o sea no es un problema meramente argumentativo o sea en consecuencia lo es como resultado lo es pero no empieza siendo así de ese modo ¿si se entiende? no entonces por eso la razón práctica material es también ético originario que dice al final denominamos momento analéctico esto fue digamos al principio porque aquí básicamente es una discusión que hasta ahora no será terminado de hacer si no es igual el problema del método analítico en la filosofía de la liberación es algo que hay que terminar y desarrollar alguien de ustedes tranquilamente pues usted se topará a su aspecto ¿no? entonces la realidad es que se puede sostener al interior que lo que sea la totalidad no cuando tematiza positivamente lo que aparece como positivo y o negativo al interior de la totalidad el bien y el mal de la totalidad ¿no? entonces el momento analéctico surge cuando se pone más allá este tipo de concentración simple y evalúa a toda la totalidad como negativa desde la perspectiva de lo que es es la positividad bien más allá de esta benéfica esta benéfica es sí esta benéfica es completa y esta para concluir esta benéfica porque lo que está en juego en última instancia es en en concreto una forma de vida una forma de producción esa producción de otra forma de vida evaluada como totalidad ¿no? pues aquí evaluamos ahora la modernidad incongruente a la modernidad in total no en aspecto desde otra forma de vida y en principio no afirmamos ingenuamente a esas otras formas de vida ¿no? lo que hacemos es en relación con esta contradicción evaluamos los criterios con los cuales sea posible hacer eso ¿no?